Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un cóctel llamado Jade, un cóctel súper refrescante, muy rico y fácil de prepararlo. En este caso, como base, vamos a utilizar el licor de menta. Así que comencemos. Ahora tenemos el vaso, vamos a poner hielo. ¿Dónde está? Esto. Primero vamos a agregar ron, dos onzas. El ron de tu preferencia, puedes utilizar dos onzitas. Seguidamente vamos a agregar media onzita de licor de menta. Solo media onza. Y agregamos también un cuartito de licor de naranja. Y si te gusta el dulce, agregas jarabe de goma. Yo le voy a poner acá un poquito. Y vamos a completar con jugo de naranja. En este caso yo le estoy poniendo natural. Puedes poner los que ya vienen envasados. Y lo decoro con una cerecita. Si tienes hojitas de menta, lo pones. Salud con Jade. Salud con Jade. Salud con Jade. Salud con Jade.